Que te dé aliento de buscarme Que te dé aliento para volver a mí Que te dé aliento para hacerte venir Que te dé aliento de buscarme Sabes que es imposible ceder nuevamente Y a pensar en tenerte como un nuevo amor Eres tan dichosa que no esperas Y te remuerde la conciencia de verme feliz Sabes que es imposible ceder nuevamente Y a pensar en tenerte como un nuevo amor Que te dé aliento para volver a mí Que te dé aliento para hacerte venir Que te dé aliento de buscarme Que te dé aliento para volver a mí Que te dé aliento para hacerte venir Que te dé aliento de buscarme Yo sé que te desesperas por sentir mi voz O un susurro de amor Pero yo sé mamá que te desesperas Por sentir mi voz Por sentir mi voz O un susurro de amor Que te dé aliento de buscarme Que te dé aliento para volver a mí Que te dé aliento para hacerte venir Que te dé aliento para volver a buscarme Y a pensar en tenerte como un nuevo amor Eres tan dichosa que no esperas Y te remuerde la conciencia de verme feliz Sabes que es imposible Sabes que es imposible ceder nuevamente Y a pensar en tenerte como un nuevo amor Que te dé aliento de buscarme Que te dé aliento para volver a buscarme Que te dé aliento para hacerte venir Que te dé aliento de buscarme Que te dé aliento para volver a mí Que te dé aliento para hacerte venir Que te da aliento de buscarme Que te da aliento Que te da aliento de buscarme